Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Tacaños Extremos, parte 3. Me embolié, así que mejor comencemos ya. Discúlpeme. Cuando aterrizo, lo primero que hago es recorrer el aeropuerto buscando revistas. Guardo todas las páginas de perfume, así que nunca compro perfumes y huelo como siempre he querido. Me imagino a la doña así, untándose el periódico por todos lados, como lo hacían antes, que se embarraba el periódico con manteca de chancho cuando están enfermos. Más o menos así, pero para lo rico. Stephanie siempre anda buscando algo gratis. Recorro todo el avión. Incluso reviso los bolsillos traseros por si encuentro alguna moneda. Y siempre encuentro. Me imagino a la señora así como, voy a pegarme un cague. Y ya va así hasta los baños de atrás, atrás del avión, buscando a ver qué se encuentra. Hasta monedas, bueno, la verdad es que como está la cosa, las monedas no es mala idea. Cada aeropuerto tiene un lugar de objetos perdidos. Aquí está. Gracias. Te darán 30, 60, 90 días para recogerlos y después de eso, te dan la autorización de llevártelo. Esto es precioso. Bueno. Pero si es que no tienen vergüenza de nada a esta gente. La verdad, a veces me da un asco. Yo, si fuese mi amigo, bueno, ni siquiera llegaré a decirme a mi amigo, si estoy de cerca a mí, digamos, yo me cruzo al hacer el otro lado. Y no es por miedo, es por asco que me da esta gente, la verdad, llegan hasta puntos que dan vergüenza, la verdad. Me quedo paralizado, puedo quedarme sentado y observar como si todo estuviera bien, pensando que esto es normal, y me lo tomo así. Jimmy me tolera, porque sabe que lo hago con buena intención. Y aunque Jimmy y yo planeamos casarnos, hemos tenido una relación de larga distancia hasta ahora. Tener una relación a distancia con Stephanie es difícil. También me siento solo como ella se siente sola. Para mí sería fácil, porque tenerla cerca me haría mucha pena, la verdad. Probablemente ahorro plata en una relación a larga distancia, porque si nos vemos solo una vez al mes, gastamos plata en encuentros solo una vez al mes. Pero qué clase pareja es esta, una vez al mes, cómo van a ser. Y no es ni siquiera porque no pueden, hay relaciones a larga distancia que no queda de otra. O sea, pero una vez al mes y pudiendo, ¿qué van a hacer o cómo? Yo no sé cómo hacen, la verdad. Mi madre solía decir, asegúrate de apagar las luces al salir del cuarto. Y, por supuesto, nadie le pone atención a eso hasta que empieza a apagar las cuentas. Antes de irme apago todo el circuito eléctrico desde el medidor. Esta señora no puede tener una refri, entonces deja toda la carne y el pescado y todo, y cuando vuelve está todo hecho mierda. Aunque no esté usando mis aparatos, siguen consumiendo electricidad. Los aparatos eléctricos enchufados pueden gastar hasta 250 watts por día, aunque no se usen. Cortando el suministro de todos menos del refrigerador, Stephanie ahorra en promedio 30 dólares al mes en su cuenta de electricidad. Puta, me cerraron la jeta hacia el suave por estar hablando sin saber. Cuando los pasajeros bajan del avión, yo reviso y reviso comida dejada por los pilotos o algún pasajero. Hay cosas ricas aquí, como ravioli. No sé exageración, la verdad. Si me da mucho asco, ¿cómo vamos a revisar eso? Uno no sabe qué edad de estado en la boca. Los demás pueden tener caries y sínfilis y otras enfermedades raras con los dientes todos podridos. Y esta señora se pone a buscar comida. ¡Qué cerda! ¡Qué juerca! En primera clase sirven frutos secos mixtos. En la cabina sirven maní normal. Si están cerrados no tienes permiso para llevártelos, pero claro, si están abiertos los recojo, los traigo a casa. Un paquete de frutos mixtos vale unos 8 dólares y no tengo que pagar por nada de eso. Pero si es que es una puerca, puede que un pasajero haya abierto la bolsa de maní, se hubiera sacado un moco y... casi me sacó un moco. Y después se hubiera metido la mano otra vez en el maní para ver... para ahora que sabías que es una cerda. Las fundas que van en las almohadas del avión se botan al final de cada día. La mayoría de las azafatas no quieren esas almohadas sucias, pero yo les encontré un buen uso. Pero si es que es una puerca de viaje. La gente puede tener caspa, piojos, garrapatas en la cabeza. Y esta señora los convierte en cosas relacionadas con comidas. Una cochinada. Estefany tiene lo que al verlo a la distancia es una bonita manta. Pero mirando más de cerca son muchas mantas pequeñas de aerolíneas o algo así, unidas unas con otras. Hay cuatro mantas grises de avión encima y luego otras cuatro rojas abajo. Yo no voy a dormir con eso. No creo que sea una buena idea porque otra gente ha usado esas mantas y quién sabe lo que han hecho. Ve, ese señor si tiene razón. Pudieron haber hecho cualquier cochinada en esas sabanas. Y esa señora las usa para poner cielos en la jupa. Está pero mal de la cabeza. Bueno gente, hasta aquí lo dejamos. Por ahí yo creo que va a haber segunda parte de este mismo capítulo. Es bastante probable. Así que prepárense, prepárense. Ya saben, pueden suscribirse, darle like al video y comentarlo. Y mis redes sociales están aquí abajo. Pueden hacer lo que quieran con ellas. Y nos vemos en la próxima. Adiós.